Yo soy la patria puertorriqueña Y en esta noche sentimental Grato homenaje, quiero ofrendarle A Rafael Hernández en mi casa Gracias Rafael por cantarle a mi bandera A los ríos y praderas de mi entraña trópica Gracias por bautizarme preciosa Y decir que mis mujeres son hermosas de verdad Gracias Rafael, mi quilguero morincano Como nadie me ha cantado y siempre me cantarán Hoy se han cerrado tus ojos Hoy que en mi tierra te esconde Al son de la borinquenia Mi bandera llorará La tierra de Borinque Donde nacido yo Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Y por el camino Gracias Rafael Mi quilguero morincano Como nadie me ha cantado Y siempre me cantarán Hoy se han cerrado tus ojos Yo que en mi tierra te cubre Al son de la borinquenia Mi bandera llorará Se lo conté al lucero El lucero a la luna La luna La luna Las estrellas Las estrellas Al mar Que yo a ti te adoraba Más que ilusión alguna Se lo conté al lucero El lucero a la luna La luna Las estrellas Las estrellas Al mar Y el mar Que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena Muy quedó Se lo supo callar Y el mar Que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena Muy quedó Se lo supo callar Se lo contó al lucero El lucero a la luna La luna Las estrellas Las estrellas Se lo supo callar Que yo a ti Que yo a ti Te adoraba Más que ilusión alguna Se lo contó al lucero El lucero a la luna La luna La luna Las estrellas Las estrellas Las estrellas Al mar Y el mar Que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena Muy quedó Se lo supo callar Y el mar Que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena Muy quedó Se lo supo callar Se lo supo callar Se lo supo callar Se lo supo callar Se hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Arrancar de mi ese llanto Ahora La quiero Cada día Más y más La abandoné Porque Me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me conceda La otra La otra La La Olvigo Cada día Más y más No lloro No lloro Porque te vas Porque te vas Sino porque No te acabas de ir La La abandoné Por qué Porque te fue preciso Así abandono La mujer La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra La otra La La Olvigo Cada día Más y más 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 y más Sonido En la Sonido Al Mañana fui al río, para encontrarme con ella, sentirme libre al medrío, junto a ti naturaleza. Hablar contigo corriente, que te desliza siniestra, contarte a ti de mis cuitas, mi dolor y mi tristeza. Esta mañana fui al río, para llorar mi tristeza, a ver así el pecho mío, y entregarle la albentera. Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas, testigo eres tu corriente, que me dejaste sin ella. Esta mañana fui al río, para llorar mi tristeza, a ver así el pecho mío, y entregarle la albentera. Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas, testigo eres tu corriente, que me dejaste sin ella. Sirea La noche es nuestra Todo está en calma Siento en el alma, deseos ardientes, ansias de amar Y nos derrama La luna mira Rayos de plata Que alegres cruza Que alegres cruza Mi ventana La noche es nuestra La noche es nuestra Todo está en calma Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana No me quedas Bésame Bésame mucho 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 Que del mañana Hoy no sabemos Si llegara Si llegara La noche La noche La noche es nuestra La noche es nuestra Todo está en calma Quizás Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana No me quedas Tr 따 La noche La noche es nuestra Todo está en calma Voy a brindar por el amor que me diste Voy a brindar porque tengas mucha suerte Ya que mi sino es quererte hasta la muerte Voy a brindar ya que no puedo tenerte Ay, brindo por ti, por tu salud, vida mía Por los recuerdos que hoy me consume Brindo por ti deseándome la muerte ¿De qué sirve la vida? Si ya no puedo tenerte Voy a brindar por el amor que me diste Voy a brindar porque tengas mucha suerte Ya que mi sino es quererte hasta la muerte Voy a brindar ya que no puedo tenerte Ay, brindo por ti, por tu salud, vida mía Por los recuerdos que hoy me consume Brindo por ti deseándome la muerte ¿De qué sirve la vida? Si ya no puedo tenerte Si contemplas el azul del cielo Y si miras lo profundo del mar Si doblas la distancia y velitas corazón Aun más allá está Si sabes que la luz es intocable Si el viento te acaricia y no lo ve Si sabes que su amor es imposible para ti Por Dios no insistas más, olvídame Cada flor tiene su mariposa Todo astro su estrella con su luz Y tú tendrás también Si olvidas corazón Una luna vestida de mujer Y tú tendrás también Si olvidas corazón Una luna vestida de mujer Si sabes que la luz es intocable Si el viento es intocable Si el viento te acaricia y no lo ve Si sabes que su amor es imposible para ti Por Dios no insistas más, olvídame Cada flor tiene su mariposa Todo astro su estrella con su luz Y tú tendrás también Y tú tendrás también Si olvidas corazón Una luna vestida de mujer Y tú tendrás también Si olvidas corazón Todo mi amor Te fuiste, me dejaste solo Solo Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir Sin tu amor Hoy que tú De dos miletos De mí te encuentras Solo pienso en tu amor En los besos Que me dejaste Aquella noche Frente al mar Y mis ojos al verte partir Ellos brotaron Dos lágrimas Que es la verdad De la locura De amarte tanto Vida mía Vida mía Vida mía Solo Solo Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir Sin tu amor Hoy que tú Hoy que tú 에서 V enemy Vida mía 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 Tengo un problema que no puedo resolver Es un triángulo de amor Ella me quiere pero es de otro querer Yo pertenezco por ley a otra mujer Esto es peor que la muerte señor Porque me diste tan débil corazón Sé que es pecado así quererla señor Con tu lavado líbrame de este dolor Es que no puedo olvidarla señor Soy lloradito de sus besos, de su amor Y aunque he tratado no me puedo controlar Con tu lavado líbrame de este dolor Cierra la puerta que conduce a mi interior Danos perdón para los dos Es que no puedo olvidarla señor Soy lloradito de sus besos, de su amor Y aunque he tratado no me puedo controlar Pon tu lavado líbrame de este dolor Cierra la puerta que conduce a mi interior Danos perdón para los dos Tú tienes algo que a mí me gusta Tú tienes algo que a mí me gusta Tú tienes algo que a mí me gusta Tú tienes no es tu cara, ni tu pelo, ni tus ojos, ni tus besos Pero hay algo que me estilla de tu ser ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que no lo puedo encontrar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que no lo puedo encontrar Dame tu corazón, dame todo tu amor Para poder sentir lo que quiero de ti Pero hay algo que tú tienes Que no lo encuentro en tus besos Ni en tu cara, ni en tu pelo ¿Qué será? ¿Qué será? Pero hay algo que tú tienes Que no lo encuentro en tus besos Ni en tu cara, ni en tu pelo ¿Qué será? Dame tu corazón, dame todo tu amor Para poder sentir lo que quiero de ti Pero hay algo que tú tienes Que no lo encuentro en tus besos Ni en tu cara, ni en tu pelo ¿Qué será? Pero hay algo que tú tienes Que no lo encuentro en tus besos Ni en tu cara, ni en tu pelo ¿Qué será? Ay, yo no sé lo que será Ay, yo no sé lo que será Ay, yo no sé lo que será Pídele a Dios que no te haga llorar Allá donde te fuiste Pídele a Dios que no te haga infeliz Que no te vuelva triste Yo ya te perdoné Y Él te va a perdonar tranquilamente Yo te quiero mirar Viviendo en un altar una vida decente Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Pídele a Dios que siempre, siempre te perdone Que te encuentres al fin en este mundo cruel La vida soñada Que yo te oiga reír Aunque ya para ti no valga nada Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Pídele a Dios que siempre, siempre te perdone Que te encuentres al fin en este mundo cruel La vida soñada Que yo te oiga reír Aunque ya para ti no valga nada Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando a las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tu regaño Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Al morir Al morir Si yo vivo en la tierra Si yo vivo en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Si yo vivo en la tierra Porque estás a mi lado Porque estás a mi lado Y es tu amor Tan sagrado Tan sagrado Que has formado en mi alma una gloria Al darme calor Al morir ¿A dónde ¿A dónde A dónde ¿A dónde voy a ir? Si me miro en tus ojos Si miro El rostro de Dios No es difícil que seas Misionera Misionera del cielo Que ha bajado En forma de ángel A mí De esa maleta en su lugar No te atrevas No te atrevas a decir Que ahora me dejas Eres lo más ruin y más vulgar Pero sé que estoy a ti Encadenado Verde, suplicante y humillado Hace sentirme mal Te lo confieso Pero así como difícil es El sol tapar Con un dedo Vivir sin ti No puedo Misionera del cielo El sol datará En cuanto tú En cuanto tú Eres lo más Deja esa maleta en su lugar, no te quieras escapar, que ya es muy tarde Deja esa maleta en su lugar, no se irás tomarte Debes responder a este hogar, donde hay seres que sí te necesitan Si un jardín lo dejas de regar, sus flores se marchitan No mates este hogar Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti, de la serpiente, todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre arsénico el lugar de sangre Hoy será difícil encontrar en otro amor verdad Sé que estoy contaminado de rencor y falsedad Pero soy feliz porque me pude separar Acabé de ese mar tan lleno de maldad Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti, de la serpiente, todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre arsénico el lugar de sangre De sangre, de sangre, de sangre Yo te pido que nunca en tus besos Encuentra el sabor del olvido Yo te pido que a pesar de la ausencia Sientas el calor de mi presencia Yo te pido que ni siquiera la muerte Me niegue el placer de quererte Yo te pido que en mi propia tumba Quédense pulmonar Para gozar aún después de muerto De tu dulzura Yo te pido que nunca en tus besos Encuentra el sabor del olvido Yo te pido que nunca en tus besos 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 Porque todo el tiempo te quisiera ver Yo sé que te amo Yo te pido que nunca en tus besos Yo te pido que nunca en tus besos Si así lo quieres tú Porque voy a donde quieras Cuando quieras Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Ni nadie me emociona Ni siento como pongo a ti Porque falta si me quiero destruir Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Ni nadie me emociona Ni siento como pongo a ti Porque falta si me quiero destruir Yo sé que te amo Te amo Te amo Te amo Que sigues siendo mi alegría Tu presencia Todavía, vida mía Todavía, vida mía Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía, vida mía Todavía, vida mía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas, no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro Para darte de sus flores la primera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía 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 Juntos, hemos vivido juntos, por tanto tiempo, hemos estado juntos, llenos de amor. Siempre juntos hemos sabido lo que es dolor, juntos hemos sentido felicidad. Penas, llantos, dichas, alegrías, las más grandes tormentas, y el mejor día de sol. Juntos, todo eso hemos vivido juntos, yo soy la tierra, no el árbol en flor, que con su sombra me vaya de amor, y tu raíz vibra dentro de mí, por eso soy tan feliz. Juntos, hemos vivido juntos, por tanto tiempo, hemos estado juntos, llenos de amor. Yo soy la tierra, no el árbol en flor, que con su sombra me vaya de amor, y tu raíz vibra dentro de mí, por eso soy tan feliz. Juntos, hemos vivido juntos, por tanto tiempo, hemos estado juntos. Juntos, llenos de amor, llenos de amor, llenos de amor.